Yo quiero que se le haga justicia por el delito de mi sobrino, Randy Quesada. Dice, porque no fue un pollo que mató, que fue un niño que le mató. Y le cayeron un grupo, con alma de pitola, todito, fue un grupo para él solo. Se aprovechó que estuviera solo para hacerle lo que le hizo, para llevarle a esta fila. El matador no representa ningún arrepentimiento, ningún arrepentimiento porque siempre se está riendo y eso. Entonces, nosotros deseamos la pena máxima para él, René, Peña. Conocí a la revisión obligatoria a Lewis y a él. La juez del juzgado de la instrucción le renovó por tres meses más la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros hemos dicho que nosotros vamos a demostrar, lógicamente en otro escenario, en qué circunstancias ocurrieron estos hechos. Nuestro representado no, en ningún momento hemos dicho que no está vinculado con los hechos, pero no en la forma que el Ministerio Público y la parte querellante lo establecen. Eso será demostrado en la audiencia preliminar o probablemente en el juicio de fondo. Gracias. 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 Gracias.